Muy buenos días a todos. Es una pregunta para el vicepresidente financiero, pero es verdad, hemos iniciado un contacto con el ROLI, al cual respondió, nos derivó con su abogado y ya nuestros jurídicos le han hecho llegar a su abogado nuestro acuerdo con Boca para intentar algo similar. Entonces, la última noticia que tenemos es que están revisando ese convenio, esperemos poder darle una gran alegría a la gente de Barcelona y poder tener un problema menos. Entonces, ahora sí estamos encaminados en cuanto al diario. ¡Gracias!